12 con 37 y la temperatura está de lo más agradable el día de hoy y el día de mañana esperamos por debajo de los 30 grados centígrados. Así es, y hoy nos acompaña recién desempacada de Londres de su gira mundial, ¿verdad? Janet, que te fue estupendamente, Janet, firma de autógrafos y todo. Ay, bien contenta. Sí, más adelantito vamos a tener precisamente estas imágenes de lo que anduvo haciendo Janet García aquí firmando algunos autógrafos. En celular, Mauro. Oye, qué bonito autógrafo. En un celular muy elegante. Que lo más bonito, por ejemplo, de ese autógrafo es que fue para una mujer. O sea, allá la mentalidad bien diferente y las chavas me abrazaban con tanto cariño, con tanta motivación. Ah, veíamos esta fotografía precisamente. Fíjese, déjame que te interrumpa. Esta chica es una chica que tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram y nos platicaba Janet García que tiene una historia de vida muy interesante porque ella era una persona con sobrepeso importante y gracias al ejercicio ve el resultado. Entonces, por eso ella es tan seguida allá en Europa precisamente. Es venezolana, es latina. Ah, venezolana, qué bárbaro. Pero también asistió a este. En este caso era principalmente de marcas deportivas. Los brazos, Mauro, de la muchacha de la foto, qué bárbara. Y ahí vemos al señor Dog Censor. Excelente. ¿Cómo te fue? Increíble, una experiencia bien bonita. Estoy bien agradecida. ¿Y ahí por qué estabas empujando el carito? No, ahí estaba en el estudio de Harry Potter. ¿De veras? Usando el marketing. Haciendo ejercicio ahí en el estudio de Harry Potter. No, hombre, es puro marketing. O modelando los pasos. Mi novio me dijo, ponte así para que veas todas las revuelas en redes sociales que vas a hacer. ¿Y tú qué le haces caso, Miran? No, hombre, me dan muy buenos tips. Me funcionan. No, bien agradecida con mi casa Televisa Monterrey porque me permite seguir con estos proyectos que me están saliendo. Y pues feliz de estar en esta expo allá en Londres. Bueno, fue el evento en Birmingham, que está a dos horas de Londres. Y bueno, una expo que además de ver muchos cuerpos muy bonitos, eso es lo de menos. O sea, el saber y darte cuenta que eres una inspiración para las personas y que estás haciendo algo bueno por ellas y les estás ayudando a cambiar sus vidas. Es algo inexplicable que te llena el alma y te hace bien, bien feliz saber que estás haciendo algo bien por alguien más. Excelente, Janet. Pues muchas felicidades. Ojalá que sigan todos estos éxitos. Pero platícanos qué se espera porque mañana tenemos una cita muy importante. El partido empieza por ahí de las ocho de la noche. Así que platícanos qué se espera durante todo el fin de semana. Así es, pues acompáñenme rápidamente para irnos con todas las condiciones del pronóstico del tiempo. Y es que aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro continúa marcando 22 grados centígrados, temperaturas frescas en la ciudad. En esta ocasión, el viento se mantiene en calma, la humedad elevada en el 100% y la presión en los mil nueve milivares. Para el día de hoy, esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar solamente 28 grados centígrados, temperaturas muy frescas debido al sistema frontal que está afectando la región. Esperamos que hoy por la noche el termómetro descienda hasta llegar a los 25 grados centígrados. Pero qué nos espera para este fin de semana. Continuará nuestro cielo nublado efectivamente. Pero sí, la probabilidad de lluvia conforme pasan los días está bajando y esperamos solamente alrededor de un 10, 15% de que estén presentando lluvias para el día de mañana, sábado y también para domingo. Así que como quiera, cargue con su paraguas. Pero sí, la probabilidad continúa bajando. Y es que para el día lunes esperamos una máxima de 33 grados. Ya el sistema frontal se estará alejando y disipando, permitiendo el incremento en la temperatura para los próximos días. Sin embargo, tendremos la llegada de otro nuevo sistema frontal que afectará nuevamente con la probabilidad de lluvia para el día martes con actividad eléctrica. Y para mañana, este gran partido que todos estamos esperando. Bueno, la temperatura estará marcando al inicio de este partido 27 grados centígrados y alrededor de 10 y 15% de que se estuvieran presentando lluvias. Así que bueno, estaremos disfrutando al máximo de este gran partido. Temperaturas frescas, temperaturas muy agradables. Y es momento de pasar a la imagen de satélite para ver lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que el frente frío número 62 de la temporada se localiza extendido sobre el noreste de la República Mexicana. Es por ello que estamos disfrutando de lluvias en la ciudad de Monterrey. Y continuará alejándose hacia el noreste de la República Mexicana. Aunado al aporte de humedad proveniente de ambos litorales. Es lo que estará provocando lluvias fuertes. Principalmente, como podemos apreciar, en el noreste y oriente de la República Mexicana. También podemos apreciar este nuevo sistema frontal que estará ingresando a nuestro país por el noroeste, por Sonora, Baja California. Y bueno, conforme pasen los días, estará avanzando y provocando algunas lluvias para la próxima semana. Continúan las lluvias fuertes al sureste de la República Mexicana. Y por ello, pues bueno, estaremos, que se, tomar precauciones para esos próximos días porque sí tendremos lluvias en la ciudad. Fíjate que toda la porción oriental del territorio mexicano, la costa del Golfo, la parte sureste del país, espera que cambien las condiciones del tiempo a causa de este frente frío. El día de ayer, tremenda granizada en Ciudad Victoria, precisamente con el avance de este frente frío. Por las tardes, había, por la tarde había muchas imágenes, muchos videos que se captaron allá en Ciudad Victoria, debido a la intensa, muy intensa granizada que se presentó precisamente el día de ayer. Y bueno, pues hoy aquí en el área metropolitana sigue la lloviznita. Así es, sigue la llovizna. Es que el sistema frontal número 62 de la temporada ya se mantiene en etapa de disipación estacionario. Esperamos que ya conforme pasen las horas para el día de mañana, baje mucho las condiciones de lluvia, alrededor de un 10, 15 por ciento para la hora del partido. Así que bueno, estaremos disfrutando de excelentes condiciones. Pero sí tendremos la llegada de otro nuevo sistema frontal que estará ingresando por el noroeste de la República Mexicana. Hay que estar pendientes a ver si bueno, nos va a afectar a nuestra ciudad. Claro que sí. Buena noticia. Solamente un 10 por ciento de probabilidad de lluvia a la hora del partido. Existe la probabilidad, pero está muy bajita. Ay, que no llueva. Así que a disfrutar este próximo partido.